El Señor, tú tienes palabras de fidel Continuamos en este día miércoles con la lectura continua del libro de los reyes en el ciclo de Elías. Elías se enfrenta hoy, digamos, a la perversión del pueblo. El pueblo ha optado por unos profetas falsos con la ayuda de los reyes, de los dirigentes del pueblo. Y entonces Elías pone en evidencia a esos falsos profetas. Y al ponerlos en evidencia, entonces su vida también corre peligro. A eso es a lo que se enfrenta un profeta, que siempre que opta por la verdad, por el bien, por la justicia, va a encontrar dificultades. Y esa es como la enseñanza que nos presenta hoy el libro de Elías. El Evangelio nos dice que el Señor dice, yo no he venido a quitar la ley, a quitar los profetas, sino a que la ley y los profetas tengan cumplimiento. No pasará ni siquiera una pequeña tilde, una pequeña letra de la ley, sin que se cumpla. Señor, tú tienes palabras de vida.